Continúan con los asaltos en Altamar. Esta vez la embarcación afectada fue la Niño Adrián, perteneciente al puerto de Santa Rosa. Así nos relata su propietario. Estábamos trabajando aquí a 19 millas de aquí del puerto de Santa Rosa y a la una de la madrugada nos asaltaron los piratas. Estábamos trabajando oscuro, sin luz y nada. Y yo no sé cómo estos individuos nos han visto y nos agarraron ahí, que íbamos ya recogiendo para venirnos. Andamos buscando el sustento de cada día porque aquí no hay nada. Andamos haciendo que sea para el sustento de cada día. Y estos individuos no sé cómo, no buscan otra manera de trabajar y andan robando. No solamente dejan sin dar de comer a una familia, dejan a tres familias porque los compañeros también trabajan conmigo. ¿Es verdad que se lo llevaron la lancha, motor? Se me llevaron con todo. Si no, nos cogieron en el momento que nos cogieron, me pusieron la pistola en la cabeza a todos mis dos compañeros más y nos pusieron la, después nos tiraron adelante y nos pusieron la pata en la garganta. ¿Cómo quedaron ustedes en otra lancha? ¿Cómo fue? Claro, pues nosotros después ahí nos habíamos pisado de... en medio habíamos pisado con ellos y entonces este... cuando nos dimos cuenta porque ya habían agarrado otra lancha. Y así mismo, de la misma manera lo cogieron y le pusieron la pistola en la cabeza y le treparon a la lancha del otro compañero. ¿La lancha de usted? Sí, la lancha, la lancha mía se me llevaron con todo. ¿Qué barato? ¿Cuánto aproximadamente pierde usted, me creo? Más o menos unos 15 mil dólares. Uno de sus tripulantes también nos habla sobre este robo y de la agresión de la que fue objeto. Fue como a la una de la mañana, asustadita y aquí, el cuchillo. Estaba más asustado, quería llorar a la noche, pero no pude llorar porque ya me levanté aquí. Ya perdieron, sin otra lancha. ¿Cómo lo rescataron? ¿Quién lo rescató? Dos embarcaciones azules los trajeron para el puerto. ¿Qué pasaron por ahí? Hacimos señas con una chaqueta. Sí. Y se dieron cuenta y vinieron acá y los trajeron.